¡Suscríbete al canal! Acaba de marcar Revi, que lo celebra así, se lo dedica a la grada, en una de las cantadas del Mundial, Willy Caballero que la lía en el área, se la regala Revi y sin dejar votar. ¡Akraut! ¡Akraut! ¡Ahora sí lo puede hacer! ¡El disparo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Luka Modric! ¡Que mete a Croacia en la siguiente ronda del Mundial! ¡Y que va a dejar tirado en la lona Argentina! ¡Y casi casi en la cuenta de 10! ¡Y parece que no se levanta! Como así dispara Rakitic y el tercero, la humillación, lo que le faltaba de Argentina, con la defensa parada, pidiendo fuera de juego y mirando como controlaba Rakitic para que batiera a placer a Caballero y darle no solo la puntilla. ¡Qué ganas. ¡Mua fluj Erin! ¡Mua fluj Erin! ¡Mua fluj Erin! ¡Mua flujСТINIOR! ¡Mua fluj MATIC! ¡Se